¡Suscríbete al canal! ¡Mira qué pedazo de hembra, eh! Bueno, vale, listo. Brasileñas, del Brasil. ¿Qué te iba a decir? ¿En España habrá algo similar? Sí, hombre. O sea, más claritas, pero... sí, hombre. ¿Pero dónde? Me refiero a sin pagar, lógicamente. ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa del conde, pues en... en... guardadas, en los armarios, en las casas, en general. Ay, hombre, en las casas. Si yo estuviera en mi casa una mujer esta estaría asesinada con todos los negros de asidia. También, macheta, que me pusiera enfermo. ¿Eh? ¡Echa el polvo a otro lado, rico! ¿Quién no te oye? Bueno, no me oye, al mar del lila el sordo. Pero no es cierto aquello de que todas las desgracias se ceban con los gorditos y bajitos. Venga, que lleva a los auricos, ya eres puesto. ¡Joder! ¡Olé! 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 ¡Grasileña! ¡Mujerón! ¡Oh! ¡Mujerón! ¡Oh! ¡Viva la madre que te parió! ¡Oh! ¡Y el padre! ¡El padre también! ¿Cómo se nota, macho, que te han criado a pecho descubierto? A dos. Ahí te han criado a dos pechos. O sea, primero un pecho, ¿no? Y luego otro pecho. O sea, primer pecho y segundo postre. ¡Ja! ¡Ah! Adela, hola, mi vida. Hola. Ya veo qué es lo que te distrae últimamente, la pechuga, ¿no? Últimamente. No, estábamos hablando de lo pesadas que son ese tipo de pechugas. Porque desequilibra a la mujer. Se vence. Pa'lante. Hombre, ¿qué puede pesar cada una? Eso, pues, cada... Lo menos... ¿Tanto? ¡O más, macho! ¡O más! ¿Es eso lo que quieres, no? ¿Eso es lo que quieres? Muy bien. Eso tiene fácil solución, Manolo. Y yo voy a poner solución. Luego, Manolo, no quiero tener que explicarme, ¿vale? ¿Qué? ¡Mamida! ¿Qué? ¡Oye! ¿Y tú por qué? ¡No avisas, niño tonto! ¡Que vienes estribillos, que vienes estribillos! ¡Puede si que es cacho macho! ¡Ameni que es cacho macho! ¡Oye! ¡Oh! Chicos, ¿qué le pasa a la vela? ¿Está poseída? ¿Eh? ¿Poseso? ¿Poseso? ¿Poseída? No. ¿Poseso? ¿Pos cabreada? Esas... Las pequeñas disavinencias de los matrimonios. Están pequeñitas, apenas se reina. ¡Ay! ¿Qué te pasa a ti que llevas los huevos entre paréntesis? ¡Uh! Es que he empezado a ir al gimnasio, ¿sabes? Y... ¿Al gimnasio? Tengo agujetas hasta en el cuco. Ya sabéis... Abdominales... Pesas... Stretching... Espejín... ¡Oh! 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 ¡Eso es durísimo, el espejín! ¡Oh! Yo todas las mañanas, cuando me levanto, me miro al espejín. ¡Y es durísimo! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso te pasa por confundir la gimnasia con la velocidad de tocinos? ¡Ah, no! Mira, a mí lo del tocino me lo trae al pairo, benditín. Pero es que un gimnasio de alto standing es un sitio muy bueno para captar clientela con pasta, que necesiten un decorador estiloso y super fashion, fashion que redecore su lujosa existencia. ¡Capeci! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Tú no sabías italiano! ¡Oh, joder! ¡Vale! ¡Sí! ¡Se lo de mamá y... ¡Abre! ¡Toma! Pues ya está, con eso, para defenderse, ¿no? Vale, ragazzi. Yo lo que os quería decir es que todos mis esfuerzos ya han tenido resultado y por fin voy a cobrar mi primera comisión en el gimnasio. ¡Ah! ¿La comisión de qué? Pues verás, es que en el gimnasio quieren instalar una sauna finlandesa y... de casualidad, pues yo conozco a dos especialistas en sauna finlandesa. ¡Ah, guarro el tío! No, déjale. Si lo conoce, pues lo conoce. ¡Que sois vosotros, hombre! ¡Sois vosotros! Yo sé que vosotros controlaís todo este mundo de la sauna finlandesa a la perfección, hombre. ¡No puedo parar! Nosotros sí, ¿no? Tampoco puede ser tan difícil, Manolo, que es una sauna, es una bombilla más grande. ¿De qué se compone una bombilla de dos fases cuando no es trifásica? ¡Joder! Una fase es de calor y la otra, o bien es neutra o bien... De calor también, ¿no? Sí. Pero más. Eso, mucho más. Hombre, veo que controlaís el tema a la perfección, a la perfección. Venga, aquí os dejo la dirección, ¿eh? ¡Ay! Bueno, yo me voy a poner un poquito en horizontal porque estoy hecho polvo. ¡Germanolo! ¡Cómo le duele, eh! Se ha jodido porque se ha quitado la paréntesis, leches. Tú, esto está aquí al lado. Venga, vámonos. Vete tú, si eso, que yo voy a terminar de leer dos artículos de fondo. No, vete tú y vete tú también. Vámonos los dos, si eso. ¡Joder! Que está aquí al lado. Y lo vemos juntos. Y luego, juntos también, vemos el fondo del artículo, ¿no? No te jode que me ponga a leer, macho. Cuando me veis un ratito leyendo... Niño, recoge. ¡No te obsesiones con las revistas que te vas a quedar haciendo! ¡No te obsesiones con las revistas que te vas a quedar haciendo! ¡No, no va a envidien, macho! Si será el día que te tortura de ellos solos, ¿eh? A la izquierda. Las recepciones son siempre al fondo a la izquierda. Mira, el recepcionista. Mira, mira. Pasa, machote. Y bueno, le daba yo diciendo a mi compañero, macho. Digo, solo de verles hacer ejercicios. ¡Cansa uno! ¡Se cansa uno! ¡Se cansa uno! ¡Se cansa uno! ¡Se cansa uno! Dice esto. ¿Quién fue a hablar? Este. El tío. Que nació cansado. Que va a ser gratuito. No se puede, macho. Pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? Si pagan dos años para adelantado, les podemos hacer un buen descuento. ¿Eh? Es que en menos de dos años no les quitamos eso de encima ni en broma. No. La verdad es que estás abandonado ese bien macho. La cosa. El teléfono. No, no. Ahora no. Y usted no hable tanto. Que tampoco es perfecto. ¡Eh! 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 Yo soy perfecto, pero... Estoy rozando la perfección. Ajá. Te voy a decir más. Si veo que se deja la rozo así de bien. Ahí está. Y yo no soy gordo. Pero estoy rozando la gordura. Y eso sí, la rozo a base de bien. ¡Eh! Nosotros, señor mío... ¡Nosotros somos tailandesas! ¡Nosotros somos tailandesas! ¡Nosotros somos tailandesas! ¡Somos especialistas en tailandesas! ¡Eso! Bueno, y en masajes tailandeses y baños... ¡Y en saunas, Leite! ¡Eso! ¡Joder! ¡Saca una tarjeta! No tenemos por qué hablar. No sacáramos. Tarjetas... Tienen un problema de imprenta, ¿eh? ¡Ah! ¡Albañiles! Es que con esas pintas, creía que necesitaban con urgencia un programa de rehabilitación. ¡El casco! ¡Te está diciendo algo! ¡Qué broma! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Venga! ¡Les enseñaré dónde va la sauna! ¡Venga! ¡Ursus! ¿Es tú? ¿Eh? ¡Este debe servir! ¡Sí! ¡A mí no me preocupa de que se ríe! ¡A mí lo que me preocupa es que se ríe! ¡Joder! ¿Cómo es posible que se pueda ríe? ¡Si es de cartón-piedra, tío! ¡Diente! ¡Y eso es otra! ¿Cómo es posible? ¡Ahora! Seguidme por aquí. Aquí es donde pienso instalar la sauna. ¿Eh? Los paneles de madera llegarán mañana y vosotros solo tenéis que colocarlos aquí, sacar las tuberías y cegarlas. ¡Ja, ja, ja! Pues no se puede hacer porque yo no toco tuberías, ¿eh? ¿Por qué? ¿Algún problema? Ninguno. Mañana venimos aquí con nuestra fontanera, ¿eh? Rusa. Y listo. Vale, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vale. Entonces, pues si os parece bien, nos vemos mañana a las ocho. Ah, pues no se puede hacer. Porque es que yo para estar aquí a las ocho, joder, me tendría que levantar del orden de las ocho, me lo cuarto. Mañana a las ocho, aquí, como dos clavos. ¡Clavos! Pues entonces lo dicho. Mañana a las ocho, ¿eh? ¿Dónde está mi soplete? ¿Dónde está mi soplete? Yo no encuentro soplete. El último que ha usado tu soplete ha sido el Benito. Pasar unas morcillitas. Así que búscalo, pues, ahí, en el sitio de las morcillas. Ay, joder, ay, yasna. Manolo, mi soplete no está para friar morcillas, ¿sabes? Y que me cuente. Guayá. Buah, con la guaya. Guayá. ¡Niño! ¿Por qué me gritas que no estoy sordo? Niño. Hace el grandísimo favor de meter en la furgoneta la caja de los tornillos rosca chapa. Niño, guapo, que la vamos a necesitar. Cambio. Tío, guapo, ya los he metido antes, guapo, tío. Anda, cambio. Pues se dice, joder, se dice. Joder, pues se pregunta, joder, se pregunta. Te he preguntado, joder, te he preguntado, pero no me escucha porque te vas... ¡Joder! Bueno, pues si no te oigo es que no me lo has preguntado porque para que a uno le pregunten tendrás que oírlo, ¿no? ¿Joder, no? ¡Joder, niño, que da más mala, hijo mío! ¡Qué difícil se está poniendo a hablar contigo últimamente! ¡Qué difícil! ¡Pacha! ¡Cuerpos! ¿Tú de qué vas, disfrazado? Es que no se nota, me vestido de espos. ¿De qué? ¿De señor Spos? No, es que como vamos a un gimnasio me he querido vestir para la ocasión. Sí, pero vamos a un gimnasio a currar. No vamos a hacer de Bruce Lee's. Que yo no quiero hacer carácter. Yo lo que me gustaría es, aprovechando el gimnasio, hacer un poco de... body milk. ¿De qué? ¡Joder! ¡Que quiero hacer gimnasia, leches! Vale, carga la furgoneta, leches. Ya verás qué buena gimnasia. Cómo se te pone el body hechura milk. Es como que va a hacer lo mismo, leches. Ay, bala. Bueno, esto debe ser arte porque yo no lo entiendo, ¿eh? Vamos a ver, Manolo, a lo que vengo, vengo. Elige, cariño. Elige. ¿Que elija qué, de qué? Tetas, mi amor, tetas. Elige tetas. Bien. Mujer, no es el momento, ¿no? Digo yo. Ni el lugar. Olé, si quieres el hijo, yo. Ah, cállate. Mono, que no sé de qué vas vestido, pero pareces un mono. Vamos a ver, Manolo. ¿Ves cómo me tengo que explicar, hijo? Te lo dije antes. Pues me tengo que explicar. A ver, para esto de que a ti se te queden pegados los ojos a cada escote que pasa por el taller, hay dos soluciones, Manolo. Solamente hay dos. Que son a saber y a saber cuáles. Pues la primera, me pongo yo un escote en casa, ¿eh? Que te mantenga distraído. Y la segunda, te saco los ojos, Manolo. De manera que dale gracias a tu santo patrón y elige unas tetas. No te sigo. Lo intento, ¿eh? Te juro, Adela, que lo intento con toda mi alma. Pero no te sigo, ¿no? Tetas de silicona, Manolo. Pareces tonto, hijo. Tetas de silicona. Puedes escoger la forma. Ay, Dela. ¿Tú? ¿Tú quieres poner tetas de silicona? Sí, claro. Manolo, es duro, caro, ¿eh? Mucho dinero. Vamos a ver, rusa. Vamos a ver, rusa. Yo te pedí a ti un rublo en mi vida para ponerme las tetas, tío. No, ¿qué pasa? Yo no me pido el dinero. ¡Es mi dinero! ¡Pero venga, vale! ¡Ya! Tienes razón, estáis muy caro. No tenemos dinero. ¿Cómo que no? Si son doscientas mil cada una, Manolo. Eso es una tontería, eso es una tontería. ¡Aló! ¡Que desproporcionado! ¿Qué? ¡Vamos, venga! ¡Doscientas mil! ¡Collo! Por la mitad de ese dinero te pongo yo de silicona. ¡Eh, claro! Por los rebordes, como en la bañera. Ya te estoy viendo. Ser asqueroso, tío. Cállate, anda, cállate. Venga, Manolo, que es para hoy. Elígeme unas, anda. Que no elijo ni para hoy, ni elijo para mañana. Que es muy caro y no tenemos dinero, Adelita. No podemos. Mira, Manolo, lo que te digo. Mira lo que te digo. Y hasta que no cante el bingo acumulado y me pase por la clínica, no vuelvo a casa. No me besa el pelo. ¿Me oyes? Luego no te quedes. Guapa. ¿Qué pasa? ¿Y vosotros? ¿De qué no os reís? ¡Qué gracioso! ¡Qué cosa más jocosa! Coger los trastos. ¡Vámonos! ¡A currar! ¡Si no te lo ha dicho tu tío! ¡Veinte veces! ¡Que recojas la rabia y te la metes en la furgoneta! ¡No te lo ha dicho ninguna! ¡Cállate lo que estás pasando va a ser! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Venga, macho! ¡Tiempo! ¡Un momento! Vamos a ver, Majete, no podías contar por lo menos hasta cinco. Es que con el un dos, un dos, un dos, un dos, pues como que me da la sensación de estar todo el rato en el mismo sitio. Menos hablar y más trabajo. Aquí se viene a esculpir el cuerpo, a forjar la voluntad, a conseguir un poco de dignidad. Y tú, estás muy bajo de dignidad. Pero Moreno, yo es que soy decorador, tengo una sensibilidad artística, soy un hombre espiritual. ¡Vaya, ahora! ¿Eh? Pero yo no tenemos la culpa, ha sido por la mierda del crío, que no podemos hacer carrera de él. ¿Y eso? ¿Eh? Muy moderno, muy, muy bien, muy, sí. ¡Buah! Es un dos piedras que tampoco tiene importancia. ¡Venga! Les enseñaré dónde va la sauna. ¡Venga, va! ¡Venga! 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 Agente, ayúdame, ayúdame a ver si podemos levantar esto, que yo no puedo. Vente una cosa, hijo. Vives como un cura macho, mientras los demás no ganamos el fútbol. Con el pan de nuestra frente y toquito cállate las pelotas. Menito, por tu padre. ¡Ayúdame, Menito! ¡Menito! Estos son los paneles de madera. Viste, paneles. Supongo que no les tengo que explicar nada. Ustedes son los expertos. Hombre, sí, somos los expertos, efectivamente, pero vamos... Nada, nada, nada. No me avergüences, Maralillo, no me avergüences. Somos los expertos, efectivamente. Usted no los tiene por qué explicar nada. Bueno, pues entonces empiecen cuanto antes, que llevamos con retraso sobre el planning. Muy bien, vale. Perdón. Vale, vale. Pues te... A ver... Ahora que, tú también eres un listo. ¿Por qué no le dejas al hombre que me explique, por lo menos, un poquito del plan de montaje? Unas instrucciones. A ti, Marolo, a este natural de la vida, ¿me quieres tú decir que alguien te tiene que explicar cómo se monta esto? Hombre, por lo menos, las instrucciones. No, no me jodas, ya que está más perdido que el que inventó el perolo. Mira, toma, las instrucciones. Tato, hijo, lee las instrucciones, que para eso has ido a la escuela de idiomas. Achtung, Achtung, francés. Bueno, joder, ir haciendo lo fácil, si eso, que yo voy un momento a... a giñar. No me digas más. Claro, claro, es más fácil irse a giñar que traducir del francés. Ya ves. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Opa, eh. ¡Shh! Merito, Merito. ¡Eh, Merito! ¡Pase aquí, Merito! Merito, sácame esto de encima, que no estoy ahogando, tío. Sácatelo. Tú, joder, no eres super ma... pero yo creo que no puedo que estoy agotado macho venga va pero no tire pa abajo jaime, no ves que yo no puedo tirar pa arriba pero tío que estoy empujando lo que pasa es que no se nota que se lo dirá chas toda la cabrona hola os echo una mano una las dos he hecho un cuerpazo de entero me he hecho un cuerpo perropeis, experto en tailandesa, a ver voy a decir una cosa a las españolas tampoco les hago asco ya encantada yo me llamo Sara, soy modelo bueno, lo intento yo me llamo Tino y soy vicecorador pero no podéis dejar las presentaciones para después eh, manina pero hijo, no ves que estamos intimidando pues lo dejáis para después, hombre a ver si entre los tres podemos levantar esto venga con talento, pa mi pa mi venga, arriba muy bien ya se acaban tus ejercicios no, voy a seguir venga que, al final te ha hecho falta la ayuda de un verdadero hombre mucho me equivoco tenemos aquí un diamante en bruto bueno, no tan bruto la verdad es que yo creo que es más bruto que diamante eh, moreno te lo aseguro yo podría hacer que todas las mujeres se fijas en él no te gustaría sentirlo anda, sí si ya se fijan ahí se fijan en mí ya, pero digo así que salgan corriendo no te gustaría tener el cuerpo perfecto anda, ¿es agarado más todavía? mucho sí, eso supondría casi el dar el estirón ya, es una manera de decirlo, sí ven conmigo te enseñaré el gimnasio charlaremos pues me dice este que voy a dar el estirón, macho ¿sabes la ilusión que le haría eso a mi madre? sí, no veo la ilusión que me hace a mí monín lo que tiene que hacer es uno para ganarse la vida ¿qué te parece? no se ha leído, conocía, le veo un pelín desproporcionado además como se ríe tanto tú también podrías conseguir un cuerpo como ese imagínate todas las mujeres a tus pies y tú luciendo una musculatura como la de Schwarzenegger ¿eh? hombre, es que por esa regla de tres tú lo que me estás diciendo es que haciendo un pelín de ejercicio bueno, pero un asesoramiento adecuado, claro yo me encarnaría personalmente de entrenarte si tú me hicieras un ¿el qué? una rebaja en el montaje de la sauna ah, una rebaja en el montaje de la sauna sí, digamos, no sé, un cuarenta por ciento sí, por ahí una gilipolleta bueno, sí háblalo con tu socio ya verás cómo le convences ¿qué te va a decir? ¿cuándo podríamos empezar? ahora mismo, si quieres vamos a empezar con algo suavecito, ¿eh? un pequeño paseo por la cinta vale Sara, por favor, ¿quieres ayudarle un momento? sí yo vuelvo enseguida y recuerda todo está aquí será en tu caso, Tereya yo el todo lo tengo un pelín más allá abajo guapa me voy a subir con tu permiso joder, pues es que cancha esto, ¿no? ¿eh? así no es, tonto mira tienes que ponerlo en marcha ¡vámonos, joven! esto se mueve, Lechi pero es que tienes que caminar para que la cinta no te arrastre el ejercicio consiste en eso en caminar hijo, pero es que caminar para no ir a ningún lado me parece una gilipolleta hombre, es una forma de quemar grasas así te has quedado tú de finita uy, ¿qué dices? yo aún no estoy en mi peso todavía me sobran siete u ocho kilos son una pesadilla no será tan tonta decir que te sobran siete u ocho kilos si te has echado una sífilis será una sífilis bueno, llámalo X yo lo que quiero decir es que te estás quedando en la varilla, guapa mira, eres igualito que mi madre lo mismo por español ¿no os dais cuenta que para triunfar en las pasarelas todavía tengo que adelgazar un par de tallas? ¿no ves? te voy a hacer una cosa yo conozco un leo que si lo practicas un día así y otro también fue todo ese tolo negro pero bueno Benito ¿quieres dejar ya de darle culto al cuerpo y venir a cultivarte un poquito el espíritu? ¿eh? ¿eh? he pesado ¿eh? ese es mi socio es que yo soy del cerebro de las presas y si no estoy pues no se hace nada, hija bueno, voy a reír un poco a su costa eso ahora vuelvo guapetona venga, ve, ve vamos a matar vamos a matar ¿pues lo que ha hecho? ¿y qué ha hecho? ¡chavales! ¿y qué ha hecho? este chico es tonto pues sí, pues sí ¿Qué pasa? ¿No os gusta a mi nuevo lujo? Pues no. ¡No, sos! ¡Vamos a ver! Pero luego si no estoy yo en el asunto, ¿habéis decifrado algo? Espérate, que lo está traduciendo el niño del portugués, que sabe portugués. Es portugués. ¡Vamos, no fastidies! Del portugués jamás, hijo. Los portugueses son como los españoles. No tenemos ingeniería. ¿Dónde están los alemanes? Vamos a ver, ¿dónde era esto? ¡Aquí, alemanes! ¡Achtung! ¡Achtung! ¡Vamos bien! Después dice... ¡Ich liebe dich! ¡Ah! ¡Que los paneles son de madera! ¡Ah! Y para saber que los paneles son de madera, hay que leer el alemán. ¡Vamos, sigamos leyendo, joder! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Tú pisas en croce! ¡Eh! ¡Sau, jun! ¡Sau, jun! ¡ another! ¡Mamón! ¡그bes! ¡Abração! 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 Vamos! ¡Mamón! ¡Ah! ¡Abração! ¡Ah$! ¡Abração! ¡Mamón! soy muy bien y se va mal algún día yo seré como ellas aunque para eso me deje la piel en el gimnasio no te dejes mucha piel porque eres todo piel y globeton pero que haces ¿qué voy a hacer? ¿comer? ah, como te hubieras olvidado lo que es el comer es un chorizo frito esto es lo que llama mi madre un combinado ¿por qué? porque se compone de dos ingredientes que son el pan, la tortilla, el chorizo, pimientos y el aceite pero eso son cinco ingredientes bueno, eso según se mire si se cuenta pues sí, lo mismo salen cinco ingredientes pero que nosotros no los contamos eso es una bomba llena de calorías ¿eh? ¡calorías! eso es lo que engorda mira, eso puede tener unas dos mil calorías por lo menos para quitártelo de encima necesitas diez horas de caminata sobre la cinta o sea que según tú si yo me tomo este bocata para encontrarme tal y como estaba antes del bocata tendría que andar aquí a Zaragoza hombre, es una forma un poco rara de medirlo ¿sabes por qué he dicho Zaragoza? es que mi pobre padre falleció cinco de la tarde en un calor bueno, pues te lo cuento chatas es que tengo un hambre de miedo pues tómate una de estas ¿qué? y se te pasará vamos, venga, voy a sustituir el bocata por dos pastillitas pero funciona que a mí esto no me quita el hambre ni tomándome la caja entera shhh, calla que viene el encargado y como me voy a echarla me echa la bronca me voy ¡eh! ¿qué es eso? ¿eh? desde luego nada más llegar al gimnasio y ya te has hecho con lo peor ¿esto es lo peor? esto es lo que utilizan los débiles para quitarse el hambre coño, me has sacado un ojo sí esto es lo que toma la chara ¿esa? como si así se le ha quedado convertida en un espantapájaros lo mismo necesita ayuda nuestra para no espantajearse ayuda? de un loquero pero eso no es mi problema esto es un negocio no un hospital ¿qué te iba a decir? que tengo un hambre y resulta que el encargado me ha quitado las pastillas ¿no tendrás más? claro pero no abuses ¿eh? que son difíciles de conseguir trae un saco pero ¿qué haces? me acabas de decir que esto es malísimo como que esto pueda acabar contigo y que te puede enterrarlo pero ¿tú de qué vas? es que te has creído que eres mi padre joder que ostia me ha dado tiene toda la fuerza en la mano derecha que me dio una leche toda la gente que no os lo podéis imaginar que parece mentira que una cría tan finita te da tanta fuerza en la mano derecha joder y tú también que me estás haciendo daño bueno es lo que tiene en la agujita joder y cada uno tiene derecho a tener la fuerza en la mano derecha a que le des derecho hijo mío la culpa la tienes tú que eres un metijoso y un metementodo ¿eh? joder es un derecho básico lo dice la misma constitución de los cuerpos bueno es que yo no he leído la constitución ¿eh? solo leí el índice pero yo lo hacía por su bien porque resulta que ella está enferma no chicos esto es muy serio ¿sabe? porque mucha gente tiene este problema esa enfermedad ya y si no llega ayuda a tiempo se ponen mucho más enfermos es muy grave y hasta se pueden morir si yo vito un reportaje en la tele y me ha hecho una gana de enfermedad ¿cómo? ¡Papiroflesias! ¡No! ¡Papiroflesias! ¡Aloresia! ¡Alá! ¡Ey! ¡Cierto! ¡La aloresia es lo de los loros! ¡Hombre! ¡Eh! ¡Atienda tu tío! que sabe más que las ratas de agua ¡La aloresia es lo de los loros! ¡Lo de Sara es papiroflesia! ¡Ese es lo que me digo! no sé yo si es papiroflesia o no es papiroflesia pero te voy a decir una cosa ¿eh? si la chica no sabe engordar que se lo pregunte a Adela ¿cómo se engorda? pues con bocatas de chistorra bueno y escuchándote a ti por las mañanas hijo que le pones a uno hasta aquí de los gases si ya pero Manolo sabe que no es tan fácil así como tú dices ¿por qué? no porque esta gente no se dan cuenta no saben que están enfermos sin embargo el entrenador del gimnasio me dijo que yo en cualquier momento podía dar el estirón igual que el 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 guasianeide ¿quién? guasianeide guasique? será guasimodo 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 va a dar el estirón igual que el rambo le eche es que es bien distinto tío ¿qué? tío ¿qué? tío ¡jue! la tía Ya, ya. Pero, ¿qué se ha hecho? Joder, qué bien, ¿no? Qué deproporcionado. Hola, familia. Bueno, galilio. Adelita. ¿Eh? Pepepepepepepepepepepepecho. ¿A qué te refieres? Aquí tienes dos pepepepepecho. Esto. Es que me tengo que acostumbrar todavía. Me acabo de... Pero, Dela, ¿tú operas de pechos hoy y ya estás andando y todo? Claro, no lo entiendes, ¿verdad, rusa? Es que las españolas tenemos otra naturaleza, ¿sabes? ¿Eh? ¿Y otra economía, Adelita? Cariño, ¿las españolas tenemos otra economía? No tenemos dinero para andar tirándolo en tetas. Pero, Adelita, déjate, cariño. Si ni siquiera ha hecho falta que me esperara cantar el acumulado. Tato, me siento en la mesa del bingo y se presenta Martita, la de la caja de los rosa. Y me dice que para esto se puede pedir un crédito personal. Fíjate yo como loca. ¿Te has vendido un banco? Vamos, ya puedes pagar rigurosamente las letras, macho. Si no te embragan, no una, sino las dos y te dejan peor de lo que estabas. ¿Y por qué la van a embragar a ella la teta? Claro, hombre, si he puesto de aval en el taller, ¿qué va? ¿El taller? ¿Tú sabes lo que es un aval? ¿Un aval? No. ¿Un aval? ¿Eh? ¿Es un aval? ¿No? ¿Eh? Bueno, en cualquier caso, Manolo, ¿cómo me ves? Es donde te veo, sí, te veo. ¿Eh? Te veo yo y te ve este y ese y aquel. Y el otro fue Adelita. Todos te ven. Te ve el mundo. Claro, Manolo. Hijo, esto no se lo pone una para esconderse. Cielo. Bueno, venga, yo me subo contigo a ver el mapa. Sí, eso. Perdero. ¿Qué verdad es ese dicho riojano, macho, de que tiran más dos carretas que...? ¿Cómo termina el dicho de ese riojano? Que dos tetas. Dos tetas tiran, ¿eh? Sí. Sí, pero no más que dos carretas, macho. ¿Eh? ¿No? ¿Cómo van a tirar dos tetas más que dos? ¿Sabes dos carretas bien tiradas? ¿Cómo? ¿Eh? Sí. Señores, la cuenta. Sí, a ver qué cuenta has hecho pa' mi lado. Cinco por cinco, cuarenta y nueve, me llevo... Ah, no fastidies, está barbaridad por cuatro cañitas, ¿eh? Yo que tú no lo pagabas, Tatín. Joder, joder. Activamente, tiene razón. Yo que tú no lo pagaría, Tatín. Es la primera vez, Evaristo, que oigo al Benito decir algo con sentido en común. Adiós. ¡No, ya, ya! Carallo, qué precios. Si todo... ¡Ay, ya está aquí el rey de la casa, vida mía! ¡Ay, te tengo preparada una comidita! Hijo mío, siéntate. ¿Qué pasa? Hijo, es que habéis tenido un accidente. ¡Qué accidente, madre! Cada vez es más difícil ganarse el sudor con el pan de la frente, madre. Ah, bueno, pues ahora te repones. Porque te vas a comer un codillo que te vas a chupar los dedos, vida mía. ¿Un codillo? Sí. ¿Con la cantidad de calorías que tiene, madre? ¿Tiene muchas calorías? ¿Un codillo? ¿Codillo lo que más, hija? Las calorías de un codillo puesta una detrás de otra llegarían a París y darían la vuelta, madre. ¿Tanto? Por favor, o más. Tráigame algo de verduras y eso, que no engorda. ¿Verduras? Hijo, yo verdura ahora no tengo más que una menestra de verduras congelada. Tráigame eso, una menestra de verduras congelada. Tú eres tonto, ¿o te lo voy a poner congelada? Tendré que calentarla, rehogarla un poquito con ajito y perejil. Claro, hija, está usted en el mundo porque tiene que haber de todo. Si me las calienta, cogerán calorías. Propiamente, por las propiedades propias que tiene la verdura, cogen enseguida las calorías y todo engordaría. ¿Qué es lo que adelgaza? Las friurías. Pero no las calorías, madre. Las calorías engorda por gámelas congeladas. Muy bien, hija mía. Muy bien. Todo el día guisando. Toma, Rico. Tus friurías. Eso es. Venta. Yo me voy a dormir porque es que esto no puedo ni verlo. Ale. Que la aproveche, digo que la aproveche y que descanse. Vete de puñetas. Madre de leche se le pone a la señora. Nada, que tengo que engordar porque ella se empeña. Está a penir. De leche. Como coja una, me la como. Está fría. Fiesta de nariz. Pero se nota que es una comida sana, joder. Fiesta de cojones. Joder, que fría está. Con esto se pega unos estirones. ¿Cómo voy a saber yo si voy a hablar del estirono o no? Como lo hacía de pequeño. Ya ves. Ponía siempre aquí en esta pared. Aquí está. A ver si ponemos madre en los rotuladores más cerca, guapa. Peñito, ¿qué pasa? ¿Estás bien, hijo? ¡Caño! ¡Descante, pa! Espera, el codillo es que si no se come la misma noche en que se hace ir. Tampoco hay que obsesionarse con las dietas que le eches. No, que digo yo que si puedo... ¿Tocar? ¿Es eso lo que dices? Pues no, hijo. ¿Tú has estado a la puerta del quirófano cuando tu mujercita salía recién operada? No, no. ¿Tú has estado cuando la señorita ha venido con la papela pidiéndome 400 billetes por las dos domingas? No, no. Pues eso, hijo, no tocas. No tocas. Pero hombre, Adelita, soy tu marido. Y los maridos tocan. Tú no tocas, te he dicho. De manera que ya sabes. Vale, venga, está bien, no toco. ¡Ay! ¡Qué cacho, bruto! ¡Qué cacho, bruto! Es que daño me has hecho, ¿verdad? ¿Qué hombre? Pero si era un globo. ¿Por qué? ¡Todo que era un globo! ¿Tú qué te crees? ¿Que una va al banco y pide cerca de medio millón para un par de domingas y se las dan? Ni a mí ni a nadie, Manolo, hijo. Ni a mí ni a nadie. De manera que ya sabes. Lo que te dije. Que ya solamente nos queda una opción. ¿Qué desproporciona, mujer? ¿Qué desproporciona? Distráete con esto. Y distráete bien. Porque como te voy a poner los ojos en un escote, te los saco, Manolo. Te los saco. Venito. Desde luego, cosas más tontas me pasan a mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Benito! ¡Benito! Date prisa, hijo, que vas a llegar tarde. Vamos a ver si verás que he ganado algo. ¡Buenos! ¡Ya he empezado, madre! Ya has empezado a pintarrejearme las paredes, como cuando eres niño. Ya que sigues siendo un niño, hijo mío. ¿Te parece bonito? ¡Eh! Anda, hijo. Anda, desayuna. ¿Cómo voy a desayunar? Yo voy ahora mismo a que me vea, madre. Prepáreme un bocadillo que no engorde. Lo que más siento de ir dando el estirón es que usted cada vez se va a ir encanijando más, madre. Yo paré y me a usted. A fin y a cabo, para lo que la queda ya. Claro, total. ¿Un bocadillo que no engorde? Pero si lo que no engorda mata. Yo qué sé. Yo qué sé lo que voy a preparar. ¿Qué no engorde? ¿Pan con...? No, no, no sé. Que se dé bien. Antidio. Bueno. Ay. Y ahora lo de siempre. A esperar. El niño giñando. Y el mayor vendrá dos horas tarde, como siempre. Vendrá deprimido por la dieta, como siempre. En fin. ¡Qué cruz, Maricruz! ¡Manolo! Mira. Ahí está. No das ni una, ¿eh, Manolo? Mira, hablando el rey romano. ¡Manolo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me notéis? Que te has tragado el palo a la fregona. O sea, que se nota, ¿no? ¿Se nota? Aquí lo único que se nota... Pues lo de siempre, que dan la nota. Eso es lo que se nota. A tardarme, hombre. A atenderme. A llevarme un pelé. ¿Qué? Qué pesado. Que he ganado casi 17 centímetros en una noche, leche. Ah, claro. Ahora que lo dice... Vale, listo. Ha crecido, sí. Vámonos a currar. Vamos. ¡Qué bonito, hombre! ¡Qué bonito! Me has estupado el 17 centímetro ganado. Me has jodido la masía hostia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lo habita mi madre, macho. Me pone pan integrado en un molde. Y una lonchita que es papel de fumar. Hombre, deja ya de jalar y termina la puerta. ¿Pero qué más quieres si la puerta ya está terminada, hijo? El pomo. Que pongas el pomo. ¿Cómo nos gusta mandar a los españoles? ¿Cómo nos gusta mandar? Hola. Buenos días. Hombre, por perdón. Quería pedirte disculpas por lo de ayer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre ayer? Pues la bofetada, que te pegué. Una leche. Si creas que había sido una caricia con este colpazo, ¿cómo voy a sentir que es una bofetada? Es que a veces me pongo un poco nerviosa y no sé lo que hago. Ah, eso te quería hablar, justamente. Ayer tuve una reunión de especialistas en lo tuyo y todos coincidieron en que lo que tú tienes es papiroflexia. ¿El qué? Bueno, hay una rama que insistía en que lo tuyo era aloresias. Benito, ¿no empieces otra vez a darme la charla? ¿Eh? Yo sé lo que hago. Joder, que no tienes que... ¿Qué? ¿Cómo va eso? Ah, esto, esto está arrematado. Hombre, pues vamos a hacer una prueba, ¿no? No, no, para una prueba aún es un poquito prematuro. No seas cobardo, Manoleto, no seas cobardón. Esto para una prueba está aún un poquito prematuro. No, hijo, todo ese mundo voy a llegar a esto. Pase usted y lo pruebas. Vale, vamos a ver. Sí, no, cuidado. Por detrás ni el rumor del viento. ¿Quieres tú probarlo? Bueno, si es gratis. Ya, pasa, guapetona, es gratis. Niño, sal y conecta la sauna. Estoy yo, desesperada. ¿Desesperada? Me tienes a mí. Sal y conecta la sauna. Y tú a mí. No sabes tú bien lo que me va a mí esta canción. Es que le van todas, oye, le van todas las músicas. Al tío, lo mismo le da que ese arroz, que pos, que jaz. La verdad es que así, a primera vista, los paneles han quedado perfectos. Gracias, muchas gracias. Y además, está perfectamente aislado del exterior. Gracias, muchas gracias. ¿Vosotros oís algo? Gracias, muchas gracias. ¡Que si oyes algo, Juan! No, gracias. No, efectivamente, oír no oigo nada. Lo que sí es que hace enseguida mucho calor, ¿no? Ay, y sí, tú espera. Porque cuando ponemos agua, así, se calienta y hace vapor, ¿sabes? Más tarde hace vapor. Ay, ¿tú cuánto se calienta y se hace vapor? Sí, perfecto, hombre. La verdad es que al principio tenía mis dudas, pero ahora me alegro de ver confío en vosotros. Os felicito por otro. Ay, hombre, de poca monta. ¡Has dudado! ¿Has visto? ¿Nos has felicitado con Lolo? Sí, pero no los tengo de todas muy conmigo, ¿eh? Algo... Algo me huele a podrido en Salamanca. Madre mía, hace mucho calor aquí, ¿no? Ay, pero tú estás bien, tú te encuentras bien. Sí, 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 enseguida se me pasa, no es nada. Uy. No es nada. Uy, esta niña se está poniendo mala. Vamos a abrir la puerta, que esta niña se nos está poniendo mal. ¡BENITO! ¡TATO! ¡TATO! Es inútil, jamás te oirá porque lleva puertos los auricollares. ¡Eso es sobrino tuyo, tenía que ser hijo de él, se vea familia! Esto, ¿qué fue a hablar? El tío, que primero inventa la pasta sin agua, y ahora va, inventa la puerta sin pomo. ¡El tío, va, inventa la puerta sin pomo! ¡Mole! ¡Inventa una puerta sin pomo! ¡Pero para qué no tiene que decir a los cuatro vientos, y no se oye nadie! ¡Uy, uy! Pero, niña, ¿qué te pasa? ¡Chicos, que se nos va! ¡Quítale la camiseta, leche, que está asfixiada! ¡Ay, ya, tú muy listo, quita camiseta! ¡Tania sabe lo que hacer! Esta niña está mal, ¿eh? Esta niña, o la sacamos de aquí, o se nos muere. Sí, pues, ya me diréis, ¿cómo? ¿Cómo? ¡No, si quieres la dejamos morir, no te jorobas! ¿Qué se va a morir? ¿Eh? Lo que pasa es que no tiene voluntad. Todo está aquí. Ah, sí, te voy a decir una cosa, tú tendrás el cuerpo como Wikinega. ¿Cómo quién? Wikinega. No, ¿qué...? ¡Como Rambo, leches! Ahora bien, pierdes muchísimo en cuanto te pones a hablar. Como hombre y como chichimbol. Bueno, tú, ¿nos acercamos de aquí a esta criatura o le da algo? Hay que tirar la puerta. Venga, va, pues la tiramos. ¡Qué cojones! ¿Qué? ¿Cómo que vas a tirar la puerta? ¡Tirándola, señor mío, tirándola! ¡Esta puerta vale una fortuna! A mí que me cuente esta puerta. ¿Y qué? ¡A la otra de que morí! ¡A la de tres, Manolo! ¿Cómo que nos llamamos Manolo y compañía? Pero ya, a la de uno. ¡A la de no y a la de... ¡Mi sauna! ¡Mi sauna! ¡Mi sauna! ¡Criminales! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No te preocupes, chaval, que ya me las comentas. Te vas a poner muy buena. Bueno, buena está. Es que les di buena de la tripita. No del pecho, que el pecho está muy buena. Cállame qué decir lo que quiere decir. Sí, te entiendo, te entiendo. Y oye, ahora me doy cuenta de que tenías razón en lo de las pastillas y todo eso. ¿Iras a verme al hospital? Por supuesto, hija. Además, la llevaré bocadillos de mi madre a base de pimientos morones de calamares en sus tintas negras. ¡Venga, va! ¡Venga, vamos! ¡Eh! Desde luego, hermanito. ¿Qué pasa? Tienes el don de la oportunidad más inoportuno que existe cuando se puede tener un don. ¡Pero si lo he hecho a posa, joder! Si la seguridad social, no ve que te está muriendo, no te lleva. Te hubiera dejado aquí en el pasillo a faltar. ¡Tú, coño! Bueno, ¿y ahora qué? Ahora te iba a buscar yo para hacerte el descuento, chata. ¿Descuento? Pero si me tienes que indemnizar, pringao. Las manos quietas que van al pan. Vamos a ver, te vamos a indemnizar, efectivamente. Cobrar, te juro que vas a cobrar. Pero qué roñoso eres, hijo. ¡Qué roñoso! Es que vas a cobrar después de solucionaros una apuesta que hemos hecho entre el Manolo y yo. ¿Qué apuesta, qué apuesta? Una apuesta que hemos hecho entre tú y yo de que no eras capaz de levantarte veinte veces esa pesa. ¡Efectivamente! ¿Veinte veces eso? Escucha, uno ha dicho que sí y otro ha dicho que no. ¿Quién ha dicho que sí? Yo, por ejemplo, da igual. Bien, luego, yo he dicho que no. Pues te vas a enterar, listillo, solo levanto yo con dos dedos. ¡Ay, ay! Si es un machote, si solo hay que verle, venga ya. ¡Qué mayor! ¡Uy, qué mayor! ¡Venga, venga, venga! ¡Ánimo! ¡Va arriba! Bien. Bueno, claro, bien, teniendo en cuenta que solo levanta un niño, pues ya ves tú. ¿Qué es eso? Vamos a ponerle un poquito más. ¡Venga, venga! Vamos a ponerle un peso de adulto. ¡Hijo con masalero! ¡No! ¡Horra, leche! ¡Horra! Vale, vale, ya está bien. Vamos a ponerle otro poquito más. No, así está bien. Como un hombre. Pórtate como un hombre. Ponle otro poquito. ¡No, yo este no se lo voy a poner! ¡Vuelve, coño! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Joder! ¡Hala! ¡Otro sitio donde no podemos volver! ¡Nigan! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Nigan! ¡Nada! ¡Onda que! ¡Vaya día más tonto! ¡Vaya día más tonto! ¡Vaya niña más tonto! Pues todavía no he terminado el día, tonto, macho. Mira. ¡Suéltame, leche, y no me atrapes! Te voy a hacer una cosa, Tato. Tu tío dice que no, pero yo creo que tu tío ha ganado muchísimo con lo que se ha puesto el día. Chicos, no es lo más fundamental, ¿sabes? Buenas noches. Señores. Pero si son de globo. Lo que no tiene son tetas. Pues ya ves, lo mismo que pincho globos, pincho globos sonda. Vámonos, tío, que se pinche la barriga y se vaya a tomar por culo. Prepotente. Vámonos. Manolo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Manolo? ¿Qué haces? ¡Más impotente ese tío! ¿Y a mí qué mal me da? ¿Qué haces? ¿Qué voy a hacer, Adelita, lo más natural del mundo, pincharte los globos? ¿Qué, qué, qué? Vamos a ver. Adela, tú no sabes, vida mía, que todo lo que no es natural, es decir, todo lo postizo, ni enamora, ni es bonito, ni nos sirve para nada, dirá, dirá. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo si tú eres idéntico a estos dos? Estabas haciendo lo mismo ayer que hoy estos dos conmigo. Lo mismo, Manolo, sos igual. No sé lo mismo hacen contigo estos dos lilas que yo, ya me... Ya va, Adelita, vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo, imagínate, de lo que no es natural, un ejemplo de lo que no es natural. Que yo adelgace, por ejemplo, para parecerme a Leonardo del Carpio, que no es natural. ¿No has podido decir otro? ¿No haces para fastidiarme? Leonardo del Carpio, Leonardo del Carpio. Como tú hagas lo más mínimo, Jumilla, para parecerte al del Carpio, yo te abandono, Manolo. Te abandono porque a mí lo que me gusta de ti es justamente esas carnes que tienes distribuidas por toda tu musculatura y ese movimiento que hace en sí. Ya, efectivamente. Y a mí qué me gusta de ti, Adelita. Lo que sé. Esos huesitos que tienes distribuidos por todo tu atractivo. Vámonos para casa, mi vida. Que te voy a hacer una exhibición de carnes o me haces tú una exhibición de huesitos, que en total, tanto monta, monta y sube. Vea, vea. Me parece que en un rato o en bastante rato yo no voy a poder subir a casa. Hombre, míralo por el lado positivo. Así tienes más tiempo para escalar tú solo la furgoneta, machote. Ah, sí, eso, eso, Tato. ¡Que te apreciamos mucho, gordito! Vámonos, guapo. ¡Adiós, Tato! Desde luego, desde luego este tío cada vez tiene más morro. O yo soy más tonto, o yo no me lo explico. ¡Giropa, que lo rey! ¡Giropa, que lo rey! Que yo ahora mismo, Manolo, no quiero entrar en las polémicas de si el ejercicio es sano o no es sano. Vamos a suponer que sí, que es sano, que habría que probarlo. Lo que está comprobado, macho, es que lo que es sano es la siesta. Tato, Tato, hijo, pásame el cepillo. ¡No, Tato! ¿Qué pasa ahora? ¡Que te está llamando tu tío, hijo! ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué quieres? ¡Que no pases el cepillito, guapo! Pues, pues, páseselo tú. ¡Joder! ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no se lo pase? ¿Yo quieres que te diga por qué no se lo pase? ¿Eh? ¿No? No, 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 mejor que no, mejor que no. ¡Pepillo, va! Encima. ¡Hola, chicos! ¡Hola, mi madre! ¿Ya te han soltado, va a petar, ¿eh? Sí, los médicos han dicho que ya estoy mejor. ¡Joder, va, tratamiento más raro! Mañana mismo empieza el tratamiento con el psicólogo. ¡El chico! ¡Tú no necesitas psicólogo! ¡Tú lo que necesitas es un buen, ¿eh? Pero, Benito, por Dios, no seas animal, hombre. Cuidado con lo que dices, que por la boca muere el pez. ¿Pero qué pez? Si yo lo que le iba a decir a la cría es que lo que necesita es un buen cocido de lo que hace mi madre. No, 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 de verdad. De verdad, gracias. Te lo agradezco, pero no puedo, Benito. Solo he venido para daros las gracias por ayudarme. Y por hacerme ver que lo mejor de las personas está por dentro. Bueno, no en todo el mundo, ¿eh? No te engañes, guapa, que no en todo el mundo. En mí, concretamente, no está lo mejor por dentro porque yo estoy muy mal de lo mío. Bueno, venga. Adiós, Benito. ¡Chao, Manolo! ¡Adiós, Tato! Tato, hijo, que le están despidiendo de ti, di algo. Abuelo, pues, pecador. Allá en la mina. No, no se entera, ¿eh? Tu sobrino está cazado a lazo. Hay que quitarle la costumbrita esa de los casquetes. Pero ya me dirás, ¿cómo? ¿Cómo? Es una cosa de la edad. Yo te voy a decir cómo atiende. No se asanís malo, ¿por qué le vamos a hacer eso? ¡Joder! ¿Quién pues subien, macho? Ah, bueno. Entonces sí. Venga. Trae. Trae. ¡Tatín! Ven aquí, ven. ¡Chuve! ¡Tato, ven! ¡Ven, chuve! ¡No, ven, no! Así. ¿Eh? ¡Tato, Tatín! Ven, toma. Toma, hijo. ¡Pero bueno! ¡Ay, te vas a hacer! ¡Ja, ja, ja! Mira. ¡Belquito! Mira para allá. En general. Para atrás, no, para allá. Eh. ¿Qué ves? Eh... Un taller. ¿Un taller? Llego de cosas. De botes, de brochas, de objetos, de herramientas. La estantería. Ahí. Muy bien. Pues el día de mañana, ¿eh? Cuando seas mayor, toda esta mierda será tuya. Pues muy bien. ¿Y qué? Pues eso. Que lo limpies, joe. Así heredarás una mierda más limpita. Este y yo nos vamos al bar. Ah. Muy bien. ¡Larita! ¡Va! No te preocupes, Tati, que ya me lo he escuchado. La vas a poner muy buena. Bueno, buena es Tati. La de la tripita. No te sé. Pero yo no tenemos la copa. Yo no tengo la fría. Del frío. Que no puedo ir a trabajar. Pero qué, 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 qué. Puedo dar todo el puñeco. Y, por qué, qué, qué. No te preocupes, me lo he escuchado. Ay. ¡Vamos! ¡A la ley, no! ¡Y a la ley!